Nosotros hemos presentado en programas anteriores alianzas de entrega a domicilio con robots, pero a nivel internacional. Esta semana, en cambio, se presentó en nuestro país el plan piloto de las empresas Aerial Loop y Rappi para realizar entregas de encomiendas con drones en Quito. Es por esto que hemos invitado al director ejecutivo y cofundador de la aerolínea operadora de drones Aerial Loop, a Pedro Meneses, para ampliarnos esta información. Bienvenido a Boga. Buenas noches. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Bueno, primero y para que conozcan un poco más sobre la empresa, háblenos sobre Aerial Loop y también sobre todos esos servicios que ofrece la empresa. Aerial Loop es una aerolínea con drones y estamos tratando de traer a una aerolínea que opera equipos robóticos, estándares internacionales de seguridad y operación. Estamos trabajando muy estrechamente con la dirección de aviación civil para hacer de este piloto un proyecto grande que nazca en Ecuador y se puede exportar al mundo. También hemos firmado una alianza estratégica con Rappi, con quienes hacemos la operación integral. El cliente pide sus productos desde su aplicación celular, sale de restaurantes alejados desde Quito y pueden recorrer distancias que normalmente serían en 50 minutos, en 5 minutos. Entonces acercamos a los clientes a la oferta de la ciudad y suburbios de la ciudad, como en este caso Puembo, tienen alcance y acceso a la oferta de los restaurantes del centro de la ciudad. ¿Y cuánto peso puede llevar un dron? Los drones con los cuales estamos volando actualmente cargan un kilo de peso, pero ya tenemos desarrollado y estamos importando componentes para drones que pueden cargar dos kilos y hasta cuatro kilos de peso. Lo interesante en ese volumen es que con cuatro kilos podemos cargar varios pedidos a la vez y hacer que el costo logístico sea muy, muy eficiente. ¿Cuáles son las características de estos drones para entrega a domicilio? Lo interesante y principal es que son drones que vuelan y despegan de manera vertical, como un helicóptero, y transicionan a un vuelo horizontal tipo avión, lo cual acercan mucho a la velocidad de vuelo de un avión. Entonces recorren largas distancias, pero tampoco necesitan mucho espacio para despegar y aterrizar. Se llaman drones híbridos de despegue vertical y vuelo horizontal. Pedro, ¿y nos puede contar un poquito más cómo es el manejo? A ver, el manejo es completamente autónomo. Los drones son robots, operan la ruta por sí solos, pero siempre hay un operador quien está a cargo del control en caso de algún tipo de emergencia. Revisa batería, revisa velocidades de vuelo, revisan alturas, revisan que esté todo bien. En cada puerto de entrega y de salida existen personas operando los equipos, pero ya en la ruta los drones son totalmente autónomos. ¿Cuáles me diría usted que son las ventajas que ofrece este tipo de servicio? Pues las ventajas obvias que son muy claras son la acercar a clientes que están fuera de zona de coberturas para farmacias, para bancos, para e-commerce, para delivery de comida. Y les ofrece este acceso que antes no tenían. Una ruta, por ejemplo, volviendo a Puembo, llegar a Puembo con una cosa desde Quito puede tomarte 50, 60 minutos. Y si lo haces por Burrier puede ser más o menos 20, 30 dólares. Nosotros lo hacemos en 5 minutos con costos entre $6.99 y $8.99. Es muy eficiente en costos. Yo creo que es un poco lo que vimos todos en los Jetsons, donde las personas se pueden quedar en la casa teniendo excelente calidad de vida. Y las cosas son las que se mueven más que las personas. ¿Qué lugares abarca este plan piloto? En este momento estamos operando desde Woodla Park, donde la Universidad de las Américas nos ha apoyado de una excelente manera, prestándonos el lugar y también con convenios de colaboración. Desde el punto de la Woodla Park en Quito, operamos directamente a nuestro segundo hub en Puembo, que es un suburbio de Quito. Ahora, el plan piloto inició esta semana. ¿Cuánto tiempo va a durar esta etapa? El plan piloto justamente es un proceso de pruebas que estamos trabajando muy de cerca, como les mencionaba, con la Dirección de Aviación Civil, con RAPI, para ir optimizando el proceso de operaciones. Y vamos a ir escalando mientras vayan creciendo las autorizaciones y las capacidades operativas, hasta llegar a 200 vuelos en un periodo de más o menos tres meses, que es la meta. Desde ese punto de plan piloto queremos ya empezar una operación más recurrente y común para todos nosotros. ¿Cuál es la proyección de esta alianza que ustedes tienen? Bueno, la proyección de la alianza es realmente gigantesca. Empezamos acá para probar. Siempre es bueno tener todo optimizado y probado, pero si todas las métricas que nos hemos impuesto se cumplen, nuestro plan es expandirnos primero directamente a Guayaquil, para tener operaciones ya en dos ciudades del Ecuador. Pero después la idea es que este proyecto se exporte del Ecuador. Tenemos ya iniciado conversaciones en Colombia, en Perú, en México. Y esto es muy interesante porque queremos que esto se exporte a todo el nivel latinoamericano y ser la primera aerolínea de operación de drones del mundo. Pero muchísimas gracias por acompañarnos en En Boga. Qué gusto realmente tenerlo en el programa con estas buenas noticias, con tanta tecnología. Así que les vaya de maravilla en este plan piloto. Ay, que avancen bastante rápido. Muchísimas gracias y buenas noches. Excelente noche. Amigos saludantes, recuerden que ustedes pueden ingresar a nuestra página web www.telerama.es. En la sección En Boga tienen toda la información, las notas, por supuesto las entrevistas, el programa, los emprendimientos y toda la información que preparamos siempre para ustedes. Por supuesto tenemos más novedades.